Mientras Arat de la Torre se consolida como uno de los favoritos en La Casa de los Famosos México, su esposa, Susi Lupeña, también ha capturado la atención del público. Pero Susi no solo es conocida por ser la compañera del famoso actor, sino por su propia trayectoria en la televisión y el teatro mexicano. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta talentosa actriz. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero en este caso, Susi Lupeña ha demostrado que está a la par de su esposo, brillando con luz propia. Nacida el 6 de septiembre de 1984 en Hermosillo, Sonora, Susi Lu siempre tuvo claro su sueño, ser actriz. Este deseo la llevó a la Ciudad de México, donde estudió actuación en el Centro de Estudios Artísticos, CERA de Televisa. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por participaciones en programas icónicos como Mujer, casos de la vida real y telenovelas como Así son ellas, donde interpretó a Mercedes Sepúlveda, un papel que la hizo inolvidable para el público. Fue en 2006 cuando su vida dio un giro importante al conocer a Arat de la Torre, gracias a la presentación de Ulises de la Torre, hermano del actor. Un año después, Susi Lu y Arat contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia en Yautepec, Morelos, que reunió a 80 de sus seres queridos más cercanos. Desde entonces, han formado una sólida familia con tres hijos, combinando exitosamente su vida personal con sus respectivas carreras. Susi Lu ha sabido balancear su rol como madre con su pasión por la actuación, continuando su carrera en la televisión con proyectos como Mentes al desnudo, como dice el dicho, y la exitosa telenovela Mi marido tiene familia. Su talento también la llevó a participar en la bioserie Sylvia Pinal. Frente a ti, interpretando a la icónica María Victoria. En 2022, Susi Lu demostró su fortaleza física y mental en el viado adició Reto Cuatro Elementos. Aunque una lesión en el tobillo la obligó a abandonar la competencia, su desempeño dejó una impresión duradera en los espectadores. Además de su trabajo en televisión, Susi Lu tiene una sólida trayectoria en teatro y musicales, demostrando su amor por las artes escénicas. Actualmente, apoya incondicionalmente a Arad de la Torre en su aventura en La Casa de los Famosos México, participando como panelista en las galas del programa. Con una carrera llena de éxitos y una vida familiar envidiable, Susi Lupeña es mucho más que la esposa de Arad de la Torre. Es una artista multifacética que sigue conquistando corazones dentro y fuera del escenario.